de este engranaje que dará como resultado la feria de Zacapuáxtla 2022, la fiesta de la sierra, después de dos años de lamentables hechos derivados de esta pandemia y bueno pues es un orgullo para mí y mis compañeros presentar para todos ustedes este evento que sin duda alguna es esperado por todos los Zacapuáxtecos, por toda la gente que vivimos en esta región nororiental del estado de Puebla y que por supuesto también es esperada por todos esos jóvenes que cada vez más las juventudes Zacapuáxtecas anhelan esta sana convivencia. Comenzamos con una avanzada desde el día 3 de abril en el 200 aniversario de la última batalla contra el ejército español. Esta actividad llevada de la mano desde la crónica Zacapuáxteca, Regiduría de Educación y Cultura intenta resaltar la última batalla que se llevó y se libró contra el ejército español aquí en nuestro municipio y es uno de los cuatro motivos por el cual somos cuatro veces heroicas Zacapuáxteca. El 8 de abril tendremos la elección de la flor más bella del municipio, quien además de ostentar este título se convertirá también en nuestra embajadora de cultura y tendrá un trabajo de un año lectivo desde su elección para realizar un trabajo cultural en cada una de las bibliotecas municipales que tenemos en el municipio. Tenemos 28 bibliotecas. También quiero reconocer en esta parte que nuestra distinguida flor más bella llevará en nombre de todas las comunidades a acciones de labor pública que se estarán gestionando desde esta dirección. El día 9 de abril será la elección de la reina de belleza Zacapuáxtla, reina de la feria Zacapuáxtla 2022, la fiesta de la sierra y se convertirá en la embajadora de turismo, teniendo su imagen como protagonista de toda la publicidad durante el año lectivo de su reinado. Seguimos el día 22 de abril con la coronación de nuestra reina de la feria Zacapuáxtla 2022 con la participación artística de Raúl Hornelas en la Plaza de Toros. Este será un evento gratuito. 23 de abril por la mañana se estará llevando a cabo el sábado deportivo con básquetbol, fútbol sóccer, fútbol rápido y por la noche la presentación estelar de Gloria Trevi en concierto, también en la Plaza de Toros. El 24 de abril por la mañana ultra trae 25 y 15 kilómetros y por la noche las mañanitas a nuestra ciudad de Zacapuáxtla, ciudad del 25 de abril en punto de las 9 de la noche, la cita es en el Zócalo de la ciudad para comenzar con nuestra ya tradicional calle Coneada y mañanitas a Zacapuáxtla. El día 25 de abril es el momento cumbre de nuestra feria, ya que se llevará a cabo en punto de las 2 de la tarde el monumental Fantasía Serrano. Este evento es sin precedente un evento que unificará a toda la sierra norte y nororiental del estado de Puebla, convirtiendo este bailable típico que seguramente muchos de ustedes recuerdan y conocen, en el baile que representa la fiesta de la sierra. Tenemos confirmados con sus delegaciones de bailables a Todos los municipios de la sierra bailando este emblemático baile tradicional, Fantasía Serrano y obviamente al mismo tiempo bailando nuestro himno de la sierra huasteca que es Xochitlitzáhuatl. Por la noche, ese mismo día 25 de abril, se presenta el concierto División Minúscula en Plaza de Todos. De 26 al 29 de abril, Semana Cultural en el Teatro del Pueblo. Esta parte está abierta todavía y hacemos una atenta invitación para que los ciudadanos todavía puedan insertar algún evento cultural que engalane las actividades del Teatro del Pueblo. Quiero comentar también que se ha dispuesto que el Teatro del Pueblo se encuentre dentro del recinto ferial de manera que se garantice a todos nuestros prestadores de servicios que habrá un público recurrente en estas actividades durante los festejos de abril y mayo. El día 29 de abril se presenta en Plaza de Toros, Alfredo Olivas y los hijos del pueblo. 30 de abril, en turno y lucha libre para los niños, este es un evento completamente gratuito. Primero de mayo, por la mañana, Caritraeba. Y en punto de las 10 de la mañana, recordando la ruta histórica de nuestra antigua civilización prehispánica, comienza y rescatamos el Mitotipuicacal, festival de la danza, la música y el canto. En este evento tendremos la presencia de los pueblos indígenas de nuestro municipio, entregando el bastón de mando a nuestra autoridad máxima. Del mismo modo, empezaremos una procesión hacia el centro de la ciudad que culminará con el rescate del palo de voladores en el atrio de nuestra parroquia lateranense. 2 de mayo, ciclo de cine en el Salón Carranza. 3 de mayo, ofrenda floral en el Cerro del Tomaquilo por la Fundación de Zacapuaxla en el 3 de mayo de 1540. 4 de mayo, de mayo, baile del recuerdo con la sonora santanera de Carlos Colorado. 5 de mayo, desfile cívico-militar. Baile con Ali Teles y su grupo Telechicos, junto a Mexicolombia y grupos locales. La entrada tendrá un costo muy significativo y es con causa. Este es un baile con causa. Le pedimos a toda la población que asista a este baile. La cuota es muy baja y es para una causa social. Y por último, el 6 de mayo, noche, en Plaza de Toros con Santa Fe, claro. Estas serían las actividades de la Feria de Zacapuaxla 2022, la Fiesta de la Sierra. ¡Gracias! ¡Gracias!